Cuando los engaños, para que no duelan, se convierten en piadosas mequiladas Te enseñan los años, que es mejor una caída, que vivir la nube de otra vida Con cada segundo, busco en ti la eternidad, son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso, sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente, de toda esa culpa que ocupa mi mente Mienteme pelo de frente, a ver si se cura este miedo creciente Nada nos complace, lo queremos todo, sin que importe el cuándo, dónde o cómo Mírame a la cara, y miénteme al oído, es el pago por estar contigo Con cada segundo, busco en ti la eternidad, son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso, sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro inocente, de toda esta culpa que ocupa mi mente Miénteme pelo de frente, a ver si se cura este miedo creciente Un salto al vacío, con cada mentira, es la nota falsa que se toca sin cesar Y en este intento, tiene sentido que mientas con maldad Y en este intento que evidencia mi promesa, tiene sentido que busque la verdad Yo me declaro inocente, de toda esta culpa que ocupa mi mente Mienteme pelo de frente, a ver si se cura este miedo creciente Mienteme pelo de frente, a ver si se cura este miedo creciente